Bueno, muchísimas gracias, gracias por quedarse hasta el final, cerca del mediodía. Siempre los que hablamos a esta hora tenemos, al final tenemos dos problemas. En este momento que no se vayan todos rápido a comer y además, habiendo compartido paneles con tantos eximios, conferencistas, que se me ocurra algo innovador, algo distinto de lo que ya se planteó hasta este momento. Pero bueno, voy a afrontar ese desafío, no tengo PowerPoint porque ahora que soy político, los políticos no usamos PowerPoint, pero voy a tratar de decir alguna que otra cosa interesante. Primero un poco de contexto, de lo que estuvimos viviendo todos estos años en la región, se habló mucho ya, pero lo quiero poner en perspectiva. Yo creo que en la región y en el mundo, estos últimos 10 años, ocurrió algo similar en impacto a lo que fue la primera revolución industrial. Podríamos hablar de una segunda revolución industrial, con ciertas diferencias. Una revolución industrial que se dio más en el campo que en la ciudad, que no usa energía fósil, sino energía renovable, básicamente el sol, y que en vez de liberar dióxido de carbono, lo captura. Bueno, esta especie o suerte de segunda revolución industrial, que se dio sobre todo en la región, podía haber convertido a Argentina en la Inglaterra de lo que fue la primera revolución industrial, obviamente, y después de tantos datos, queda claro que no fuimos a Inglaterra de esta segunda revolución industrial, pero tuvimos todas las condiciones. Y la región tuvo en general muchas condiciones. Acá también se habló de cuánto se aprovechó esta circunstancia extraordinaria para sentar las bases del desarrollo económico y una verdadera inclusión social en la región. Por supuesto que hay matices, algunos la aprovecharon más, otros muy poquito, como el caso, lamentablemente, de mi país, del país que yo represento. Y la verdad que llama la atención a veces cómo los políticos o los economistas no vemos las cosas en perspectiva. Me hace acordar al cuento que habla sobre cuál es la profesión más antigua del mundo. Entonces, se junta una prostituta, un abogado, un arquitecto y un economista a discutir cuál era la profesión más antigua del mundo. La prostituta dice, bueno, todo el mundo sabe que la profesión más antigua del mundo es la mía. Y el arquitecto dice, no, pará. Acá hubo un caos y tuvimos que empezar a construir el mundo. El arquitecto o la arquitectura fue la profesión original. Y el abogado dice, bueno, no, hablando de caos, siempre que hay caos, hay un abogado metido en el medio, el economista dice, perdón, ¿quién se creen que generó el caos? Y eso me parece un poco que es lo que de alguna manera explica cómo con semejante bonanza no pudimos hacer las cosas mejor en esta parte del mundo. En el caso de la Argentina les doy un solo ejemplo. Por ejemplo, los dólares que ingresaron por exportaciones entre el 2003 y el 2013, 10 años de ingreso de dólares por exportaciones, fue igual a los dólares que ingresaron por exportaciones entre el año 43 y el año 2013. Es decir, en 10 años ingresaron la misma cantidad de dólares por exportaciones que en los anteriores 60 años. Un poco para ponerlo en perspectiva y ver qué hicimos para aprovechar esta década que claramente para la región es el estado de Nirvana, o fue el estado de Nirvana. Recientemente conversando con otro exministro, el exministro de Vallelé, Andrés Velasco, me contaba que cuando estudiaba en Estados Unidos tuvo un gran profesor, un economista cubano que fue uno de los más conocedores de la región que se llamaba Díaz Alejandro, que le decía a sus alumnos allá por la década del 70 que hay algo que nunca va a ocurrir en la región. Algo que nunca va a ocurrir en la región. Sáquense lo de la cabeza. Nunca se van a revertir los términos del intercambio de manera positiva, nunca va a haber el precio de exportaciones tan superior para la región que el precio de las importaciones, y nunca va a existir tasas de interés cercanas a cero. Bueno, se equivocó Díaz Alejandro. Claramente tuvimos en la región un estado de Nirvana. Creo que todavía tenemos el coletazo de ese estado, creo que como se dijo acá, sobre todo para los países productores de alimentos, esto va a mantenerse un tiempo más. Creo que también coincido en que los Estados Unidos no van a subir abruptamente la tasa de interés. Así que vamos a tener todavía algunos años por delante en la región como para replantearnos ciertas cosas y ver si en estos años de bonanza que todavía yo creo que quedan, podemos hacer bien los deberes. En la Argentina, puntualmente, hay como dos sets de problemas. Por un lado tenemos los problemas más de coyuntura, las cosas que se discuten todos los días en mi país, la inflación, el cepo cambiario, el crédito, la posibilidad de recuperar el crédito internacional, los problemas del comercio exterior, bueno, acá también conocen lo que pasa del otro lado del río, la falsedad de las estadísticas públicas, es decir, hay un set de problemas que son graves, son problemas graves, y que si en algún momento los superamos, es decir, si a partir del 10 de diciembre, cuando cambie el gobierno, se puede empezar a superar estos problemas, que dicho sea de paso, son prácticamente los mismos problemas de la Argentina de los últimos 50 años, por lo menos. Yo siempre digo, todos los países tienen problemas, el principal problema es no cambiar de problema, tener siempre los mismos, porque eso habla a las claras de una involución, y creo que eso es lo que está pasando en la Argentina. Pero si hacemos el esfuerzo de superar estos problemas, de superar la inflación, de superar o de liberarnos del cepo cambiario, de volver a tener crédito internacional, de liberar las trabas al comercio exterior, de eliminar las retenciones a las exportaciones, de tener estadísticas confiables, bueno, si logramos todo eso, el primer set de problemas, nos vamos a aparecer a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, a Chile, a Colombia, a Brasil, etcétera. Es decir, ese set de problemas resuelto nos va a acercar a lo que ocurre en el resto de los países de la región. Y después van a quedar todos otros set de problemas que todavía la gran mayoría de los países de la región comparten, y que son, a mi juicio, los grandes desafíos de los próximos años, que pasan por cosas que también se plantearon acá, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción, contra las mafias, la educación, recuperar un Estado, en el caso de la Argentina sobre todo, y después voy a ahondar en ese punto, que pueda liderar un proyecto de desarrollo nacional. En el caso de la Argentina también el tema energético, volver a solucionar o a replantear la posibilidad de autoabastecernos de energía, un país que tiene las condiciones como para hacerlo. Este segundo set de problemas probablemente lleve más tiempo y obligue a mi país a resolver una paradoja que se da, sobre todo en los últimos 30 años. En la Argentina tenemos imposibilidad de sostener en el tiempo las políticas públicas. Absolutamente imposible fue, en los últimos 30 años, sobre todo, de democracia en la Argentina, sostener alguna política en el tiempo. Y eso, esa situación, se da en paralelo con el hecho de que en la Argentina y en los últimos 30 años siempre tenemos los mismos políticos. Entonces, es paradójico, porque no podés sostener políticas, pero están siempre los mismos políticos. ¿Cuál es la respuesta a esta paradoja? Es que los mismos políticos cambian de opinión. Un día te votan una privatización, al otro día con el mismo énfasis, una nacionalización. Te sacan un impuesto, te lo vuelven a poner. Los mismos políticos incapaces de sostener políticas públicas en el tiempo, que son la clave, entre otras cosas, para resolver el segundo set de problemas más estructurales, más difíciles. La única forma de resolverlo, obviamente, es con otros políticos, con nuevos políticos. Y ese es el gran desafío también de la Argentina que se viene. Respecto al primer set de problemas, la Argentina, tristemente, forma parte del club del 1% de los países del mundo con inflación. Si algo avanzó la ciencia económica, sin algo podemos estar orgullosos los economistas que hemos podido resolver un problema, es el de la inflación. Ya nadie discute en el mundo cuáles son las causas de la inflación, por más que alguno diga que no es una sola, no es solamente el tema monetario, puede haber otras cuestiones detrás. Claramente, la ciencia económica pudo encontrarle la vuelta al problema de la inflación, y en consecuencia, el tema de la inflación no es hoy un problema generalizado a lo largo, a lo ancho del mundo. En la Argentina hubo muchas épocas de inflación, en todas, uno se daba vuelta y veía que los países vecinos, por lo menos, en muchos casos, la gran parte, la mayoría de los países del mundo, compartían el problema de la inflación. Hoy la Argentina es una isla en la región, junto con Venezuela, con problemas inflacionarios. Pero acá hay que entender que la inflación no es la causa de los problemas de la Argentina, la inflación es la fiebre, es la manifestación de esos problemas, entonces hay que abocarse a resolver precisamente eso que es el virus que origina esa fiebre, esa inflación, que siempre, en la historia de nuestro país, por lo menos en la historia reciente, tiene su origen en el déficit fiscal, en esa idea que tienen los políticos en la Argentina, que siempre se puede gastar más de lo que ingresa, algo que en cualquier familia parecería obvio, que es imposible sostener en el tiempo, la Argentina siempre se cree que hay margen para gastar permanentemente más de lo que ingresa, es decir, que eso se puede sostener en el tiempo, ya sea financiado con deuda, o lo que está ocurriendo hoy en día, con la maquinita de hacer pesos del Banco Central, o con reservas del Banco Central. Es evidente, los argentinos, sobre todo los porteños, tienen la fama de creerse más que los demás, hemos pasado de eso a, en la Argentina, creernos menos que los demás, por eso nos cuesta tanto todavía entender que no es tan difícil superar el problema inflacionario, que si el 99% de los países del mundo lo puede hacer, la Argentina creo que con una buena gestión, con un gobierno que recupere la confianza, la confianza en tres niveles hay que recuperar en la Argentina, y la confianza es fundamental porque la economía es una ciencia social, una ciencia que básicamente depende de las expectativas de la gente, de los mercados respecto a las políticas públicas que se proponen. No hay una política pública, por más buena que sea, que pueda ser implementada con éxito si la gente no cree en los funcionarios que proponen precisamente esas políticas. Hay que recuperar la confianza primero de la Argentina o de los argentinos en nuestras propias posibilidades, después la confianza, como decía, de los argentinos en quienes lo gobiernan. Hay años de mentiras permanentes, evidentes de los gobernantes, han minado esa confianza vital, básica, entre la ciudadanía y el gobierno. Y después, por último, hay que recuperar la confianza del mundo, empezando por el vecindario, en las posibilidades que tiene la Argentina de salir y de solucionar sus problemas. Esto es fundamental, el tema de la confianza. Y la confianza tiene mucho que ver con el crédito, y es la otra cuestión de este primer set de problemas que rápidamente hay que solucionar. La Argentina no ha aprovechado en nada probablemente los 10 años de tasas más bajas en la historia del capitalismo y plazos de amortización más largos. No lo hemos aprovechado. Por una cuestión ideológica y un relato del desendeudamiento y de las bondades del desendeudamiento, hemos desaprovechado, como lo han aprovechado otros países vecinos, la posibilidad de financiar, sobre todo proyectos de inversión y de infraestructura física que tanto necesitan nuestros países para cerrar el gap con los países desarrollados y la hemos dejado pasar. Rápidamente la Argentina tiene que resolver el problema de la recuperación del crédito, no debe ser tan difícil. Si el resto de los países de la región tiene crédito, si el resto de los países del mundo consigue crédito barato, yo creo que la Argentina, con una buena gestión, recuperando la confianza, negociando bien, rápidamente también puede volver a conseguir este crédito internacional que tanto necesitamos. El otro tema es el cepo cambiario. La Argentina creo que es, no sé si es el único, pero debe ser de los pocos países del mundo que tienen un cepo cambiario, creo que es el único. Siempre hemos tenido problemas de, los economistas los llamamos restricción externa. En algún momento nos quedamos sin nafta o sin dólares y de alguna manera hacen eclosión los distintos modelos con los que hemos convivido en los últimos 50 años en la Argentina. Esta vez ocurre lo mismo, nos estamos quedando sin nafta, nos estamos quedando sin dólares, pero en un contexto diametralmente distinto, cuando si algo sobra en el mundo son dólares, precisamente acá se habló de la liquidez. La gran mayoría de los países de la región ha tenido que pelear estos años contra el exceso de dólares, contra el problema que genera en la competitividad de las monedas locales el exceso de dólares. Bueno, la Argentina perdió competitividad, pero no por exceso de dólares, sino por la inflación. De nuevo, todavía tenemos un mundo con muchísima liquidez y creo que con confianza, con una buena gestión, este es otro problema que rápidamente, o otro cepo del cual rápidamente nos tendríamos que poder liberar. La gran pregunta en la Argentina es cómo es posible que tengamos un cepo cambiario en este contexto, no cómo hacemos para sacarlo. Rápidamente creo que se puede solucionar y podemos también en este aspecto parecernos a los países vecinos, lo mismo con las restricciones al comercio exterior, tenemos falta de dólares, pero tenemos restricciones a las exportaciones, impuestos sobre las exportaciones, cosas raras que ocurren en la Argentina y que cualquier persona lógica, sin ningún conocimiento de economía, pondría rápidamente en duda. Y lo mismo con el tema de la confianza en las estadísticas públicas. La Argentina ha sido durante muchos años, o ha tenido en su Instituto de Estadísticas Públicas, mucho reconocimiento internacional, no creo que sea tan difícil volver a recuperar este prestigio. Después queda el set de problemas más complejos o que nos va a llevar más tiempo resolver, el tema de la inserción internacional. Una estrategia de desarrollo siempre parte por entender cuál es el rol de un país en el concierto de las naciones. La Argentina no tiene claro esto, no sabe con qué países quiere ser amigo, a qué países le quiere vender, de qué países quiere comprar, a dónde quiere ir a buscar inversiones. Son discusiones que hace décadas no se dan en la Argentina y que son básicas, fundamentales, cuando uno quiere definir un horizonte de largo plazo para una nación. En la Argentina esto no pasa, de hecho nos peleamos con todos los países vecinos. Y así en soledad, enfrentados con los países hermanos, vamos a negociar con China, pero no aspectos de largo plazo y cómo vamos a vincularnos con un país que va a ser la primera potencia mundial dentro de muy poco y cómo aprovechar esa sinergia o esa complementariedad. Vamos a negociar en soledad con todos los peligros que eso representa, con China, para cubrir algunos dólares que nos faltan en la reserva. Ese es el objetivo, es decir, manifestamos o planteamos toda nuestra estrategia de relaciones internacionales en función de la coyuntura. Y esta cuestión, este aspecto de la política, que es la política internacional, es por definición política de largo plazo. Así que ahí por supuesto hay mucho para hacer. La Argentina tiene que preguntarse cuál es su rol en el mundo, qué quiere ser respecto de Brasil, qué quiere ser respecto de China, cómo quiere relacionarse con los países vecinos, que es fundamental y primordial, y es algo que, insisto, desde hace décadas no se debate, y claramente a partir del 10 de diciembre eso tiene que ser una de las principales cuestiones en la agenda. El otro tema que tiene la Argentina es que a pesar de que su gasto público está cerca de representar el 50% del producto, el gasto público está cerca de representar el 50% del tamaño de la economía, nunca se gastó tanto en la historia de mi país, a pesar de esta realidad, los argentinos sentimos que no tenemos Estado, que no tenemos un Estado que nos cuida, que nos cura, que nos educa, que cuida las fronteras, que imparte justicia, entonces se genera como una paradoja difícil también de resolver. No tenés Estado, tenés mucho gasto público, no tenés Estado, y como tenés mucho gasto público, tenés una presión tributaria también récord en la historia de la Argentina. ¿Cómo haces entonces para recuperar el Estado? Y ahora voy a explicar por qué es tan importante, y disminuir, o darle alivio fiscal a la gente y a los productores. Resolver este dilema es clave para el futuro de la Argentina. La Argentina necesita recuperar un Estado. No hay en el mundo ningún ejemplo de país que ha pasado del subdesarrollo al desarrollo sin que ese tránsito haya sido liderado por un Estado inteligente, un Estado que puede, que de alguna manera entiende para dónde va el mundo, que puede fijar prioridades, que puede abrir mercados, mercados internacionales, que puede ir de la mano con el empresario a, de alguna manera, inundar el mundo de productos, y además que entienda cuál es la clave del desarrollo en la actualidad. Hoy claramente los países desarrollados son los países que venden conocimiento local embebidos en su producción. Esa es la clave del desarrollo. Los países desarrollados hoy en día son países altamente diversificados. No existen países desarrollados que hacen bien tres o cuatro cosas. Hacen centenares, miles de cosas. Entonces necesitas un Estado también que impulse la diversificación, que impulse el conocimiento, que impulse la diversificación, que impulse la creación de nuevas empresas, que favorezca y apoye el emprendedurismo. Ese es el Estado que necesitamos en la Argentina. Por supuesto, no tenemos ni educación, ni salud, ni seguridad. Es difícil que el Estado pueda tener como esta visión que necesitamos para, si finalmente lo decidimos, ir hacia una trayectoria de desarrollo. ¿Cómo resolvemos este dilema? La necesidad de crear Estado y la necesidad de darle alivio fiscal a la gente con algo que por suerte en la Argentina se empieza, y creo que en la región, se empieza a valorar mucho más que es la capacidad de los políticos para gestionar los recursos públicos. La palabra gestión pasa a ser, creo hoy, un activo político, y eso es muy auspicioso para lo que tenemos por delante. ¿Cómo hacemos para gestionar con mucha productividad los recursos de la gente? Y ahí es donde me parece que podemos encontrar diferencias sustanciales entre los políticos. Claramente, lo que está pasando hoy en la Argentina tiene, a mi juicio, mucho que ver con lo que pasó en Uruguay con el Frente Amplio. Es la primera vez en la Argentina que hay una fuerza nueva, distinta, un proyecto de poder distinto a los tradicionales, que puede darse vuelta y mostrar gestión, que no solamente plantea desde las palabras lo que quiere hacer, sino que se da vuelta y lo muestra. Y es bastante parecido a lo que pasó con el Frente Amplio en Montevideo. Hasta que no hubo una gestión concreta donde el Frente Amplio pudo mostrar hechos, gobernabilidad, gestión, capacidad de lidiar con sindicatos, capacidad de lidiar con gobiernos nacionales contrarios, hasta que eso no se pudo demostrar en Uruguay, no pudieron tener una fuerza distinta, nueva, a cargo de la Administración Nacional. Y creo que en la Argentina está ocurriendo lo mismo, hasta que no hubo un partido político novedoso, nuevo, que pudo mostrar gestión durante, en este caso, ocho años también en la ciudad capital, siempre se generaron dudas respecto precisamente a la gobernabilidad, la capacidad de gestionar recursos públicos y de enfrentar negociaciones con sindicatos, cuestiones muy complejas de la política. Por suerte, hemos podido derribar uno a uno distintos mitos, algunas cosas se hablaron acá, no se puede gobernar sin el peronismo, no se puede gobernar sin el sindicalismo, como hemos derribado los mitos y de alguna manera eso abre la posibilidad de una discusión más inteligente y más productiva también desde lo político en la Argentina, más amplia, ya no hay restricciones, nosotros podemos ir y decir qué queremos hacer y nos podemos dar vuelta y decir, bueno, queremos hacer esto como lo hicimos estos últimos ocho años en la ciudad de Buenos Aires, despojándonos de ideologías, tampoco creemos que hoy la gente está planteando como importante si esto es algo de izquierda o de derecha, lo que le importa a la gente es vivir mejor, es que los servicios públicos funcionen, esta discusión se da en mi país también, muchas veces nos preguntan, bueno, pero van a mantener las empresas públicas, nosotros queremos empresas que funcionen, que brinden servicios públicos de calidad a la gente, no importa si son privados o públicos, lo que tienen que ser es que son eficientes, de hecho ese es el mandato que yo tengo como presidente del Banco Ciudad, el Banco Ciudad es un banco público que cumple el rol de fomento social, cultural, de alguna manera la obligación de estar cerca del aparato productivo de la ciudad, pero es el séptimo banco del país, es un banco que compite mano a mano con todo el sistema financiero privado, estamos también intentando derribar ese mito entre lo público y lo productivo, lo competitivo, la buena atención a la gente, creo que también hemos avanzado mucho en eso, no importa si es público o privado, lo importante es que brinde un buen servicio y de última el Estado siempre es el responsable de los servicios públicos, siempre, independientemente si los tiene concesionados o no, la responsabilidad última siempre es del Estado, siempre es del gobierno. Para lograr esta transformación de la Argentina, para ponernos primero a tono con la región y después también empezar a plantearnos los mismos desafíos que se plantean los países vecinos, hacen falta varias cosas, como las plantea, hace falta otro liderazgo, otra visión, en la Argentina la única visión que existe hasta ahora es el corto plazo, los políticos, los gobernantes tienen un horizonte que se termina en la próxima elección, entonces todas las políticas están enfocadas a ganar la elección, nadie incorpora en su visión, en su mirada a la próxima generación, eso es lo que necesitamos de la política que venga y necesitamos algo fundamental, creo que acá también se planteó, el populismo, ese mal endémico no solo de la Argentina sino de la región, ese mal que cuando nos toca la bonanza como nos tocó todos estos años en general tiende a exprimir todo el juego de la bonanza y no dejar nada para el futuro, ese mal endémico no es propiedad exclusiva de los políticos o de los funcionarios, evidentemente el populismo es algo que en la región tenemos en nuestro ADN, si no nos explica por qué tantas veces apostamos al populismo, en consecuencia lo que necesitamos a futuro en la Argentina y también en la región son liderazgos con la convicción suficiente como para hacer las cosas que hay que hacer y no escuchar el canto de sirena del populismo porque en la medida en que la Argentina haga las cosas bien, vuelva un clima de bonanza, nuevamente la tentación del populismo va a acechar entonces necesitamos convicción para mantener el rumbo necesitamos en definitiva un presidente en la Argentina o varios presidentes en la Argentina que prefieran como Frondizi ya que lo planteaste quedar en la historia antes que quedarse siempre en el poder muchas gracias gracias